El fútbol club Nordsie Yand es un club de fútbol danés que juega en la ciudad de Farum, una urbanización cercana a Copenhagen. En Dinamarca el club es comúnmente conocido como el FCN. Sus partidos los disputa en el Farum Park, que supera un aforo para 10.000 personas. El club fue fundado en 2003, y consiste en una unión o asociación, de los primeros equipos de clubes más pequeños, que provienen de los diversos condados en el norte de la isla de Seeland, y que se han reunido con el propósito de formar un equipo profesional. El pensamiento principal de esta unión, es la mejora de las condiciones deportivas de la región para fomentar jóvenes jugadores de la cantera. Este concepto ha tenido mucho éxito en Dinamarca, que año sí, y otro también, es portabuenos jugadores a toda Europa. Un ejemplo es Emre Emur, joven talento turco, que salió del Nordsie Yand, y ahora juega en el Celta de Vigo. En los primeros años estuvo en su mayoría, en la máxima categoría del fútbol danés, pero la mayor parte frecuentaba las posiciones inferiores de la mitad de la tabla clasificatoria. Los primeros grandes triunfos, llegaron con la conquista de dos copas danesas, en 2010 y 2011. En ambas ocasiones, se ganó la final contra el FC Midgillande. El mayor triunfo en la historia del club, llega un año más tarde, cuando conquista por primera vez la liga danesa y se proclama campeón. Durante toda la temporada, tuvieron un emocionante mano a mano contra el FC Copenhagen, al que finalmente aventajó por dos puntos en la tabla clasificatoria. En 2013 lograron ser subcampeones de la liga danesa por detrás del Copenhagen. El Nordsie Yand cuenta ya con una importante participación en las competiciones europeas. Su mejor éxito fue en la temporada 2012-13, cuando pudieron disputar la fase de grupos de la Champions League. En un grupo difícil, con Juventus, Chelsea y Sacht-Hardonesk, quedaron últimos de grupo, pudiendo sacar solamente un empate ante la Juventus. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.